¿Qué tal seguidores de Que Monito? Les traigo una noticia Más bien un agradecimiento Les quiero agradecer a todos ustedes A todos completamente Por seguir a Que Monito Desde sus principios Pues recuerden que cuando yo entré a la lucha Ustedes me apoyaron Ustedes me siguieron Como Aluche Ese Aluche que ustedes todos conocen Y que han estado también viendo Por mucho tiempo Así, en ese tiempo Yo les agradezco Y ahora como Que Monito Que estoy aquí presente Pues así Los dos juntos Que Monito y Aluche Les agradece por cooperar Viéndonos, siguiéndonos Y el apoyo que nos dan Muchas gracias a todos ustedes De parte de Que Monito y Aluche Por darnos su cariño Bendiciones Y pronto nos veremos Más adelante Sus amigos Que Bonito y Aluche Adiós amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!